¿Qué es el colegio de San Joaquín? Hoy aquí en el Colegio San Joaquín vamos a hacer un acto entrañable. Siempre es agridulce, porque es cuando alumnos de cuarto de la ESO se gradúan. Y claro, siempre te queda el sentir de que los alumnos que se van del colegio se van con sus deberes bien hechos. Pero también se queda un vacío en nuestros pasillos, ya que son alumnos que desde casi todos los tres años están con nosotros. Y entonces al final llegamos a formar junto con sus padres, sus madres, las familias, pues formamos una gran familia. Por otro lado, en el día de hoy se va a hacer la distinción honorífica académica a Manuel Delgado Murphy, que es un grafitero que está triunfando no solamente a nivel local, sino también a nivel provincial, a nivel andaluz, a nivel nacional, haciendo pues trabajos importantes, con marcas importantes, incluso con la televisión. Pero el orgullo que tenemos con este personaje, con Manuel Delgado, es que él fue alumno del colegio San Joaquín. Y ves como tu alumno al cabo de los años, a base de esfuerzo, de honradez, de personalidad y de perseguir sus sueños, que son valores los que nosotros intentamos inculcar a nuestros alumnos, triunfan, pues el orgullo se multiplica por cien, se multiplica por cien. Por lo cual hoy es un día tremendamente emocionante, emocionante, porque, insisto, por un lado despedimos a una serie de alumnos y por otro lado, pues reconocemos la trayectoria que un ex alumno nuestro ha tenido a lo largo de su joven vida. Pues soy un muchacho de aquí de Linares, nacido aquí, y a los 18 años me fui a Málaga a estudiar, a estudiar ilustración, y luego me fui a Madrid a intentar dedicarme a lo que me dedico hoy día. Y nada, empecé pintando graffiti aquí en Linares, y bueno, poco a poco peleando y luchando, pues me he podido dedicar a ello, al arte plástico, al mural y a algo del diseño de moda y diseño gráfico. Pues nada, un orgullo cuando me lo comunicaron hace unos meses, pues yo estudié allí desde muy chiquitín hasta que acabé secundaria, y la verdad, un orgullo total. Poder estar ahí, pues es algo que, bueno, para mi madre, para mi familia, cuando se lo comuniqué, fue algo muy especial, la verdad que es muy especial. Me siento muy orgulloso. ¿Sientes? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque al final las amistades con las que empecé a pintar surgieron de allí, y bueno, y otro hobby que tengo como el baloncesto, también empecé a jugarlo allí, lo conocí allí, que no me gustaba. O sea, son muchas cosas, muchos recuerdos que empezaron allí. Entonces, claro que lo recordaré siempre, sí, sí.